Candelito. Dos cuerpos, este lo va a hacer por el lado exterior de la pista el 8, por dentro lo va a hacer el 3A, a varios cuerpos el competidor número 10, cierra la marcha, están ya en la señal de marcatoria de los 1500 metros, continúa al frente de las secciones el competidor, el número 6 por el lado exterior de la pista, por dentro lo va a hacer el número 3, a 3 cuerpos viene avanzando el 1, a 4 cuerpos y medio lo va a hacer el número 5 por dentro, el 7 por fuera, a 6 cuerpos el competidor, el número 11, muy cerca el 12, más atrás el 3A, abierto el número 8, a varios cuerpos el 10, continúa cerrando la marcha, van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 1000 metros, lo van a hacer en este instante con el número 6, marcando el camino leve la ventaja sobre el competidor, el número 3, a varios cuerpos viene avanzando el número 5, a medio cuerpo de este lo va a hacer el 1 por el lado exterior de la pista, 3 cuerpos el 12, muy cerca el 7, más atrás el 3A, abierto lo hace el número 8, a varios cuerpos el competidor, el número 11, lejos el 10, continúa cerrando la marcha, están ya en la demarcación de los 700 metros, continúa al frente de la carrera el competidor, el número 6, estirando ahora varios cuerpos de ventaja sobre el competidor, el número 3, muy cerca lo hace el 5, a 4 cuerpos queda el competidor, el número 12, más atrás el 8, luego avanzan el 1, el 7, por el lado exterior de la pista lo hace el 3A, lejos el competidor número 11, a 3 cuerpos el 10, continúa cerrando la marcha, últimos metros del código, van a ingresar en el tiro derecho final, 400 metros para el disco, y el 6 continúa al frente de la carrera con varios cuerpos de ventaja sobre el competidor número 5, varios cuerpos lo hace el 1, a varios cuerpos abiertos, viene avanzando el competidor número 8, más atrás el 3, 250 metros para el disco y el número 6 en la delantera, 4 cuerpos de ventaja sobre el 5, por el lado exterior de la cancha, buscando al puntero, a 3 cuerpos lo hace el número 12, más atrás viene avanzando el 8, el número 6, 120 metros finales y el 6 en la delantera con la ventaja sobre el 5, muy cerca el 12, más atrás viene avanzando el 8 y el 10 y el 7, pocos metros para el disco, el número 6 en la delantera con la ventaja sobre el competidor número 5, el 2, se cruzaron el 10.